Cañada de Gómez Cañada de Gómez fue sede en el encuentro de las distintas entidades que componen ADESA en su 30 aniversario. Sí, mirá, ADESA, hoy estamos celebrando los 30 años, lo cual nos pone muy contentos de que la institución ya tenga 30 años y que estemos aquí en Cañada de Gómez. Y bueno, Cañada de Gómez fue uno de los pilares desde el inicio de esta institución que surgió hace 30 años atrás por algunos problemas que teníamos todas las comunidades del sur de la provincia y bueno, eso hizo que nos unamos los distintos centros comerciales, económicos de esta zona para poder representarnos. Y bueno, ese hecho hace que después con el tiempo fui electo presidente de la institución, entonces tuvimos muchos años presidiéndola y la coordinación de ADESA siempre fue desde aquí de Cañada de Gómez, entonces un poco eso hace que hoy estemos aquí y bueno, interactuando con las distintas instituciones gremiales empresarias de la provincia, de la nación y también con los distintos estamentos del estado, los estados municipales, con todos, con todo lo de la zona, bueno, especialmente acá con Cañada de Gómez, ¿no? Por lo que te decía antes y también con el estado provincial y con el estado nacional, presentando proyectos, trabajando ideas para poder lograr beneficios de todo el sector nuestro, empresario, ¿no? Bien, Estela, coméntenos lo que ha sido, bueno, el trabajo conjunto que han realizado, como bien lo mencionaba Beltrán y el apoyo que Municipalidad ha mostrado siempre frente a ADESA. Bueno, realmente, una felicitación, estamos aquí para darle la bienvenida a toda la gente de ADESA, a su presidente. Destacar esto que decía Beltrán, que es una institución que nace un poco al impulso del Centro Económico de Cañada de Gómez y de otros centros. Destacar que tiene, por supuesto, un espíritu gremial, pero también federal. O sea, esto que planteaba Beltrán, que a veces no basta que la organización se encuentre, digamos, en forma lejana. Es importante una organización de este tipo nacional. Pero también el espíritu federal y la lucha sectorial de un determinado territorio siempre es muy importante, porque evidentemente los intereses a veces son distintos. Y que desde la Municipalidad lo que hacemos es renovar nuestro compromiso para acompañar todos esos pedidos, reclamos, que tienen que ver con defender no solo un interés gremial, sino particularmente lo que es el comercio, la producción de nuestros territorios. Entonces, bueno, felicitarlos, acompañarlos. Hemos tenido cuestiones institucionales muy importantes que seguiremos luchando juntos, como el tema del tren de cercanías. Se ha trabajado muchísimo y se va a seguir trabajando con todos los municipios, particularmente del sur de Santa Fe y con los centros económicos, porque sabemos que es un motor que tiene que ver con impulsar las economías locales y regionales. Entonces, lo de billetera Santa Fe, todo lo que tiene que ver con la defensa del comercio en general, del comercio de cercanía, cuyo valor tanto se ha planteado con motivo de la pandemia. Entonces, siempre estamos acompañando a ese sector porque hace justamente a la riqueza económica y cultural de nuestros pueblos. Así que felicitaciones, feliz cumple. Acá estamos para darle la bienvenida y acompañarlo. Bien, Marcelo, hoy presidiendo lo que es ADESA, coméntenos un poco la importancia de poder compartir con distintos compañeros estos 30 años y también lo que ha sido trabajar en estos últimos años, que seguramente para todos lo han tomado como algo atípico también, pero bueno, eso involucra también el poder trabajar. No, seguro. Antes que nada, quiero agradecerle a la señora Intendente Estela por recibirnos en la sede de ADESA, que es Cañada de Gómez. Bueno, nos sentimos muy a gusto. Y bueno, simplemente decir que hoy es la primera, digamos, es la primera vez en el año, bueno, a partir de... sí, es la primera vez en el año que nos vemos en forma presencial todos los centros. Lo hemos hecho en forma parcial porque en la cuestión de protocolo nos reuníamos de a cuatro o cinco centros, pero realmente hoy, aparte del orgullo de presidiero la institución, una sensación muy linda de volver a estar todos juntos. Y con respecto a lo que decía Beltrán, hay que agradecerle mucho a Beltrán, fueron 14 años de gestión y dejó una vara muy alta, me dejó una vara muy alta, es un amigo Beltrán, y la verdad que vamos a tratar de estar a la altura de la circunstancia y de reforzar cuestiones que tengan que ver con la defensa de los derechos de las pymes, el comercio y los servicios. Bien, Marcelo, en este contexto que menciona, bueno, también este Marcelo Maciel, bueno, ¿cómo evalúan todo lo realizado durante estos años? Bueno, ante todo, el agradecimiento a las autoridades de ADESA por permitirnos ser anfitriones en este caso, al margen de ser sede, bueno, no es que todos los años hacemos eventos aquí en la ciudad, sino que este año fue elegido o nos permitió, nos dejaron ser anfitriones en el evento. Este evento es un poco el cierre, o reafirmamos con este evento lo que siempre decimos, de que necesitamos avanzar en los trabajos conjuntos, tanto de los centros, que somos las entidades de primer grado, pasando luego por ADESA y llegando, lógicamente, a las entidades madre, como son la CAG y CAME, y, bueno, interactuando, lógicamente, bueno, partiendo desde las autoridades locales, que, lógicamente, agradecemos la presencia de Estela en este caso, luego las autoridades provinciales y, por intermedio de las entidades de primer grado, perdón, de tercer grado, llegar a las autoridades nacionales. Eso hace de que podamos estar presentes en los distintos ámbitos y poder estar siempre en el trabajo conjunto, no digo en la defensa del sector, simplemente digo en el acompañamiento y en el poder establecer las famosas reglas claras que uno siempre pide para que podamos desarrollarnos, tanto a nivel industrial, comercial y de servicio, de la mejor manera y permitirnos proyectar lo mejor para nuestras actividades. Así que, bueno, reafirmamos eso. Estos eventos sirven para cerrar el año en esta generalidad, porque simplemente se trabaja mucho en distintos contextos, no solo por temas de pandemia, sino también por lo que el país a veces nos depara, voluntaria e involuntariamente, así que no nos queda más que seguir adelante y seguir tratando de que estas cosas o estos ámbitos existan para poder seguir debatiendo y poder seguir avanzando. Primero, feliz aniversario ADESA. La segunda reflexión es la siguiente. En el sustrato de todos los seres humanos que decidimos vivir en sociedad está la solidaridad. Cuando uno pone un pie en la vereda a la mañana, cuando sale de su privacidad de su casa, ya está reconociendo a los otros, al otro. Está integrándose a la sociedad para armar entre todos el entramado social. Pero hay rango de gente que tiene mucha más jerarquía en cuánto atribuyen solidariamente a la sociedad, cuánto le aportan. Y los empresarios, los comerciantes, están en uno de los escalones superiores. ¿Por qué? Porque cuando deciden producir, fabricar, inventar algo, o cuando deciden comercializar algo, naturalmente piensan en el otro. No sería posible que la sociedad se satisfaga a sí mismo las necesidades que tenemos para aumentar nuestro confort, para cumplir con nuestras necesidades, si no tenemos empresarios y comerciantes que están pensando nosotros en lo que necesitamos. Entonces, en el sustrato mismo, en el origen mismo del ejercicio del comercio, del ejercicio de la empresa, está la solidaridad. Y para muestra tenemos un botón bastante grande. ¿Cómo hubiese sido la pandemia, cómo hubiese sobrevivido la humanidad a la pandemia sin empresarios y comerciantes? Sin gente que hubiese resuelto producir, invertir, para generar, para producir, a su vez, generar las vacunas necesarias, a su vez, entregarse a los intermediarios, a los comerciantes, para que la comercialicen y que lleguen al último rincón del mundo. Es la muestra de solidaridad más grande que ha tenido, desde mi perspectiva, la humanidad. Así que muchísimas gracias a cada uno de los empresarios, a cada uno de los comerciantes, en nombre de todos los ciudadanos de nuestra ciudad, Caña de Gómez, de nuestro departamento de Iriondo, por poder satisfacer cada una de sus necesidades, nuestras necesidades, normalmente a la vuelta de nuestra esquina.